Hola YouTube, yo soy Lucho Garram, gracias por hacer clic en este video. Como saben, hablo de minimalismo en el canal y hoy les voy a hablar de algo que me habían pedido mucho, que es el minimalismo digital y todas esas cosas que pensamos que son divertidas e inofensivas e instalamos en nuestros dispositivos móviles porque pensamos que son solamente para pasar un rato y que realmente no tienen mucho peligro sobre nuestra vida porque no sabemos cuál es la repercusión de compartir nuestros datos, de abrir nuestra privacidad, nuestro estilo de vida a una aplicación que está recopilando toda esa información. ¿Qué pasa con esos datos? Hoy les voy a hablar de eso porque la semana pasada, mientras iba en el vuelo a Hermosillo, vi este documental buenísimo que si les gustan estos documentales que los hacen pensar sin llegar a teorías de la conspiración, sino simplemente pensar y analizar realidades, les va a gustar muchísimo este documental de Karim Amer, habla de cómo Facebook y Cambridge Analytica se aprovecharon de tus datos, de mis datos, de nuestros datos, para poder influenciar la elección en Estados Unidos y hacer que ganara Donald Trump, para influenciar a que la gente votara por el Brexit, para influenciar elecciones en países subdesarrollados de África y de América Latina y eso está muy fuerte. Cuando lo vean se van a sorprender y de verdad creo que vale muchísimo la pena que se den una vuelta por este documental. Pero lo importante aquí, más allá de decir qué malo es Facebook, qué malo es Cambridge Analytica, es pensar un poquito en qué estamos haciendo con la información que compartimos en nuestras redes sociales a través de las aplicaciones. Todos estos concursos en los que participamos para ver cómo nos veríamos si fuéramos del género contrario, del sexo contrario, para saber qué tipo de maría serías si fueras telenovela, para saber qué tipo de quesadilla serías y haces un quiz y llenas información y compartes tus datos y piensas que darle acceso y darle permiso a estos pequeños quizzes, a estas pequeñas aplicaciones no va a tener ninguna repercusión en tu vida, pero en realidad lo que estás haciendo es darles acceso a todo lo que está en tu celular, a todos los contactos que tienes en tu celular registrados, a que puedan trackear qué haces, qué te gusta, cómo vives, cuánto ganas, en dónde te diviertes, qué te da miedo, qué te hace sentir enojado. Y todo este data mining que las empresas consolidan en bases de datos extensivas hacen que para las empresas que compran este tipo de información tú seas un producto. En realidad lo que estás haciendo es hacerles el trabajo sucio, darles toda tu información a cambio de 5, 10 minutitos de entretenimiento para saber qué tipo de personaje de alguna serie de Netflix serías, para saber qué personaje de Stranger Things serías. Y es que así somos, buscando un poquito de entretenimiento, pues le damos acceso a cualquier cosa que nos parezca inofensiva, divertida, solamente para participar, y por eso es que estos quizzes y estas encuestas aparecen en todos lados y uno la llena sin detenerte a pensar qué es lo que está sucediendo después. Hace unos días estuvo de moda esto de FaceApp para ver cómo te verías de viejito, y la mayoría hicieron esto y después salió de, oye, no estés compartiendo tu foto porque esta empresa rusa ya tiene todos los derechos sobre tu imagen y sobre sabrá Dios cuántos datos más de tu teléfono. Y mucha gente dijo, bueno, no pasa nada. Y en realidad es que, efectivamente, no es como que seas una persona súper relevante que puedan hacer con tu información algo que cambie el mundo, pero si lo ves magnificado en todos los millones de personas que subieron su foto a FaceApp y toda la información que compartieron con esta empresa y que no sabes qué va a pasar con esa información, te das cuenta del juego tan absurdo en el que caímos o en el que cayeron muchas personas por compartir su información. No es que vayan a sacarte el dinero de tu cuenta de banco, no es como que vayan a sacar un pasaporte falso con tu fotografía, o a lo mejor sí. En realidad lo que estás haciendo es darle un patrón conductual a esta empresa o a estas empresas para que ellas puedan hacerse rico gracias a tus cinco minutos de entretenimiento, para que ellas puedan vender el contenido, todo tu perfil psicológico, todo tu perfil social, conductual, a empresas que van a venderte después información a través de Google, a través de tus dispositivos móviles. Seguramente habrán sentido esta cosa súper rara de que están platicando con algún amigo de algún tema en específico, no sé, el Nintendo Switch, ¿no? Que lo tengo aquí enfrente. Y de pronto termina la conversación y en cuanto abren el teléfono ven un anuncio de Nintendo Switch. Dices, ¿qué pasó? Mi teléfono me está escuchando. Efectivamente hay algunas aplicaciones que tienen reconocimiento de voz y que están en tiempo real enviando la transcripción de tu comunicación con otras personas a una base de datos que analiza palabras clave que estás tú diciendo. Lo que me gusta mucho de este documental es que dice que los seres humanos somos tan predecibles que con un solo análisis de tu perfil ya saben qué te gusta, en qué momento, cómo vas a interactuar con otras personas y cuál es el mejor tiempo para enviarte ciertos estímulos para venderte cosas. Otra cosa que me gustó muchísimo del documental es cómo hablan sobre una de las principales impulsoras de Cambridge Analytica, una de las principales operadoras de esta empresa y cómo sabe perfectamente lo que hizo, cómo desmiente a personas como Zuckerberg, cómo al mismo dueño de Cambridge Analytica y cómo ella sabe el daño que hizo al impactar en las elecciones de Estados Unidos del 2016 y al impactar en la salida de Brexit en la comunidad europea y cómo ella se arrepiente de todo esto que hizo y contrastan en el documental sus inicios en la campaña de Obama donde ella era una luchadora social y que buscaba hacer el bien pero que gracias a que se quedó sin dinero y que todos sabemos que el dios de este plano terrenal es el dinero, pues tuvo que buscar cómo pagar su comida, cómo ayudar a sus papás, cómo mantenerse. Pero ojo, hay una barrera súper delgada entre buscar subsistencia o tu estabilidad económica a de ahí influir en el cambio de las democracias del mundo que es un cambio irreversible y te hace pensar cómo precisamente en búsqueda del dinero y del poder y del sentir que está siendo influyente puedes hacer que el destino de millones de personas cambie generando contenido que los haga radicalizarse aún más. Y justo en el video de ayer les hablaba de esta polarización que vemos en redes sociales donde se busca extremar las diferencias que nos separan y hacer de el Chairo y del Fifi dos polos opuestos cuando en realidad digamos que son conceptos que de alguna manera se deben de interpolar en alguna parte. Finalmente, para cerrar este video me queda claro que el punto esencial de todo este documental es lo fácilmente manipulables que somos los seres humanos y que nos dejamos llevar a veces por lo que están haciendo todos los demás, ¿no? Como subir tu foto al FaceApp para ver cómo te ves de viejito. Todos los demás lo están haciendo yo corro a hacerlo. Todos tienen Twitter yo corro a Twitter. Todos los demás se compraron el último celular de alta gama yo voy a comprarme el último Samsung S10 el más grande para impresionar para hablar y que finalmente ya no somos de alguna forma personas sino solamente somos un paquete de datos y eso es lo que le importa ahora a las empresas y a los gobiernos para obtener votos para obtener compras y pues es la triste realidad, ¿no? Que algo que buscaba unirnos buscaba darle al ser humano información como es la Internet que buscaba que tuviéramos todos un comportamiento mucho más unificado a través de herramientas que nos permitieran el acceso a información está haciendo justo lo contrario separarnos como personas vendernos porque ahora nosotros somos la mercancía nuestro estilo de vida nuestros gustos nuestros miedos nuestros intereses nuestros deseos la hora en la que dormimos lo que queremos lograr se ha convertido simplemente en datos que se venden a una empresa y tú eres simplemente un producto para esas empresas está súper fuerte una vez que lo ves así obviamente tal vez esto cambie en el futuro no lo sabemos pero mientras tanto ahí está la idea sembrada de este documental de verdad se los recomiendo mucho si quieren saber más sobre cómo nos influencian las personas que están detrás de las redes de los bots de la manipulación mediática y además es como un primer paso para hablarles de minimalismo digital que lo haré en los próximos videos yo soy Lucho Garram muchas gracias por haber visto este video y si ven el documental déjenme acá abajo en los comentarios qué les pareció y qué fue lo que más les impactó nos vemos en el siguiente video chao y si ven el documental y si ven el documental y si ven el documental se ven el documental